Hebreo 11, 24 y 25 nos dice que Moisés por la fe renuncia a su privilegio y prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de lo delente temporal del pecado viendo que había más riqueza en sufrir por Cristo que en los tesoros del mundo porque tenía una meta, tenía la mirada puesta en el galardón y como viendo al invisible hay mucha gente que nos puede soltar el monte de su carnalidad ay soy joven, quiero disfrutar la vida, cuando sea grande recién me voy a dedicar a las cosas de Dios y cree que su disfrutar la vida que es irse de fiestas, tener sexo irresponsablemente meter sustancia en su cuerpo o vivir una vida carnal, trivial y vanidosa es una meta cumplir antes de servirle a Dios eso es gozarse con los deleites temporales del pecado pero cuando uno tiene la meta en el galardón y en el invisible que es Dios porque caminamos por fe no por vista la vida quiere mucho más profundidad y sentido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.